¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio, el episodio número 3, Empire Total War, jugando en esta tercera campaña con el Imperio Otomano. En el episodio anterior ya visteis como nos habíamos enfrentado a Georgia y habíamos conquistado su única provincia. Hemos capturado Tiflis, hemos conseguido tener acceso al mercado de pieles debido a esto, además hemos conseguido también una nueva universidad, una nueva facultad y además también vamos a tener acceso al territorio de Dagestán, Checheña-Dagestán, para capturar esta otra facción, Dagestán, que es vasalla protectorado de Georgia. Eso sí, tenemos que guardar un tiempo prudencial hasta evitar que esto nos genere mayores problemas. Vamos a esperar a que se mejore aquí la situación en Georgia y una vez se haya mejorado y se haya estabilizado la relación nuestra con los locales, entonces ya avanzaremos hacia Dagestán. Bueno, todo en orden por aquí. Como podéis ver, todo está perfectamente bien, todo está medianamente controlado. En cualquier momento nos van a empezar a declarar la guerra, hay que tener cuidado con eso también, claro. Y bueno, nosotros, mientras nuestra llegada la guerra, vamos a seguir mejorando y sobre todo mejorando nuestras infraestructuras, mejorar nuestras granjas, nuestras fábricas, mejorar nuestros ayuntamientos, los cuales nos producirán mayor número de ingresos vía impuesto. Así que, bueno, poquito a poco. Eso es lo que nos va a financiar luego las guerras venideras. Vimos cómo va también España, pues había perdido Gibraltar, que ha caído en manos de Marruecos. Francia había capturado y ha eliminado a Provincias Unidas, que ha sido una de las primeras víctimas de esta campaña. Sorprendente, porque es una facción grande y ha sido de las primeras en caer. Trabajadores en... Revuelta de trabajadores en Georgia. Esto era previsible. Lo malo es que nos va a costar un pastizal reparar esa universidad que nos acaban de destruir. Pero bueno, a ver, vosotros, por aquí. Misión cumplida, vale. Esto no lo podemos mejorar. ¿Cómo está aquí la felicidad del Islam? 1,3% cada turno. Vale. Bueno, pues aquí tenemos este problema que nos cuesta 2.000 repararlo. Sabéis, es que nos cuesta un pastizal. Así que vamos a esperar a que esto se establece para repararlo, porque nos vamos a gastar 2.000 en repararlo y se va a volver a cabrear y nos lo van a volver a quemar. Y bueno, pues cada día que se muerde la cola. Si acaso... Es que necesitaríamos mejorar por aquí las infraestructuras como están. Vale. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Vale, pues ya está. Todas las infraestructuras mejorándose. A ver, aquí. Eh... Vamos a poner esto. Y esto. A mejorar. Y nos quedamos ahí justo sin blanca ya. Ya nos hemos gastado todo el oro que teníamos. Bueno, afortunadamente estalló la guerra entre Polonia, Lituania y Austria, ¿vale? Eso hace que... Eso provoca que Austria no nos esté atacando a nosotros. Debido... También tenemos suerte porque es que no tenemos... Ya os digo, en el momento en el que vea yo un ejército de Austria. Hacer una incursión en nuestro territorio. Bueno, en el momento en el que Austria no te esclare en la guerra. Yo, evidentemente, pues será la que moveré ficha. Y en función de ver a dónde estén sus ejércitos, pues entregaré provincias a terceros, ¿vale? Para protegernos de incursiones y de continuos ataques terrestres. Bueno, de momento no vamos a hacer nada más. Vamos a pasar ya en este turno. Como podéis ver, el tema de las investigaciones. Quedan cinco turnos todavía. A ver si nos salen más gentiles hombres que de momento no nos han salido prácticamente ninguno. Vamos a ver la evolución de la guerra de España con Marruecos. Lo cual me ha sorprendido muchísimo que Marruecos haya conseguido llegar y capturar hasta Gibraltar. Ahí vamos a Saboya. Saboya que está muy apartada de su capital, de su único territorio. No sé por qué está tan alejada. Pero bueno. Bueno, Venecia, que es la contraflota. Son flotas maluchas. Agente detectado. Aquí en Dagestán. Asesinar. Ahí está. Vale, éxito de asesinar. Rebelión en Georgia. Me cago en mi vida, tío. ¡Qué difícil es esto, tío! ¡Qué difícil es! Misión cumplida. Vale. Home de construcción. Vale, vale. Estos son los que van a ser muy duros. Pero bueno. Artillería de a pie. De doce libras. Venga, va. Venga, va. Vamos a guardar. Y venga, vamos a acabar con ellos. Se veía venir, se veía venir. O sea... Se veía venir que nos iban a terminar sacando algún ejército rebelde o algo. Si los soldados empezaran a pensar, no quedaría ni uno en el ejército. Federico II, el grande rey de Prusia. Bueno, a ver. Tienen que venir ellos, eh. Tienen que venir ellos. Con lo cual, pues... Vamos a buscarnos un punto decente. Puede ser este. Vamos a soltarlos todos. Ahí están soltos. Vale. Vosotros por aquí. Tú, tú y tú. Por aquí. Tú, tú y tú. Por aquí. Vale. Vosotros, cuerpo a cuerpo. Presumente van a poder entrar... Por aquí, yo creo. Sí. Por aquí no van a poder subir. Vamos a dejar esto de momento aquí detrás. Y nuestro general, pues por aquí. También detrás. Vale. Bueno. Vamos a ver qué se deciden hacer. El problema es que no tengo casi caballería. Te voy a hacerme caballería ya. Tienen que venir ellos. Ah, no. Tenemos que ir nosotros. Qué leches. Bueno, a ver si causándole bajas con estos disparos, pues... ¿Has hecho blanco alguna vez? No, ¿verdad? Es que no van a venir ellos, tío. Es que no van a venir ellos. No van a venir ellos. ¿Cómo se colocan siempre? Qué puñeteros son. Con todo lo que hemos disparado, no hemos causado ni una baja, macho. No sé yo si aquí van a poder disparar bien. Es que me ha tocado un terreno muy malo, joder. Vamos a colocaros. Ahora mismo sois muy vulnerables. Eso es. Eso es. Eso es. Que habrá abriendo fuego. Que vayan abriendo fuego. Y listo. Vayan causando bajas. Es que las causan. En el momento... Nada de nada. Chau, una leche. Vale, vienen, 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 vienen. Vale. Quietos, parados. Vale. A ver, todos vosotros. Bueno, vosotros. No. Voy a venir para acá. Voy a venir para acá. Vosotros. A ver si me dejan. Ahí. Vale. ¿Se dan la vuelta? No. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Vale. Vale, se hemos hecho moverse. Eso está bien. Vamos, vamos. Eso es. Para acá. Vale. No. 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 Vuelven para atrás, tío. Vale. Venga. Vale. Bueno, aquí no pueden pasar, ¿verdad? Por ahí no pueden pasar, ¿no? No. Colocaos aquí. Vosotros quedaros ahí Vosotros sois morralla Venid por aquí No me importa perderles Vamos, juego Vamos a darle velocidad Eso es Eso es Que sufra su caballería Y que sufra mucho Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a traer, como ya vienen Vamos a poner esto así Y esto así Vamos, prisa A ver si llegan Vale, vale, vale No hay que ganar un focus ¡Ey! 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 ¿Pero qué hacen? Pero vente por aquí Vaya tela Vaya tela Están disparando Efectivamente, están disparando Vale Que se queden parados ahí Si quieren Que yo mientras tanto Les voy dando amor Eso es Acercaos, acercados Eso es Ir viniendo Ir viniendo No, 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 no Joder, macho Joder, es que Qué manía la caballería, tío Qué manía la caballería, macho Qué manía la caballería Venga, por ahí Vamos, vamos Ahí estamos Eso es Eso es Está complicado Ir a por aquellos No va a ser fácil A ver Vamos a ganar Pero hay que minimizar Al máximo que podamos El número de bajas Porque al final Las bajas se resumen En dinero De tropas Es que hay que luego recuperar Yo voy a llevar esto Que vengan por aquí Bueno, a ver Nooo Se recuperaron Se recuperaron Que van tan cerca De los cañones, macho ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, disparad! No sé por qué Coño, van tan pegados los cañones Joder, pero vení por aquí Que luego pasa lo que pasa Lo he puesto por si acaso Esto va a ser colocado así Por si acaso vienen por aquí Y tratan de ganar Lo que es la espalda Vale, se van Bueno A ver Enganchad Vale Eh... Mierda Se han desengachado estos Enganchad Enganchad Joder, tío, macho Venid para acá Me cago en todo, tío Tiene 200 millones de años Joder Es que fijaros a dónde se van, tío Que han llegado a estar aquí En las puertas de mi... Donde estoy yo colocado, tío ¿Qué hacen ahora Yéndonos hasta allí? Vale Bueno, pues nada Venga Y está abriendo fuego Y listo Así vienen Eso es Ahí, ahí, ahí Que les pilla a todos Estoy dando ya rápido Porque ya estamos tolando mucho En hacer esta batalla Vamos, vamos, vamos Toma ya el general La toma por saco Vale Bueno, por general muerto No Joder Vamos, vamos, vamos 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 a por ellos Es que se buguean, tío Se buguean Ah Salid, ahí anda Ostias Que los han cargado A todos Si esto los alcanzan Ah Por los pelos, tío A ver si me dejan Acercarme un poquito más Eso es Desengancho aquí Y a ver si ahora Si podemos hacer blanco en ellos Vamos ¿Hacen blanco o no? Ah, ahora sí Bueno, me han matado aún, nada más Tampoco es que ya han hecho mucho Vale Venga, va, que a estos Sí, los voy a querer Perseguir Vale, quieto parados Y a esos perseguirlos Bueno, poquito a poco Voy a traer esto por aquí, venga Bueno, voy a traer esto por aquí Vale No, no, no ¿A dónde vais? Hombre, no Hombre, no Estos cañones, vamos Ah, que han perdido todos los cañones ya Vale, pues entonces En teoría estos pues Es un regimiento que desaparecería Dado que han perdido todos los cañones Pues Vienen también el regimiento luego De todas formas Voy a perseguirlos Que eso seguro que da experiencia Vamos, vamos En paralelo Pues ven acá Victoria heroica Evidentemente Sus ejércitos han sobrevivido Van a seguir estando por aquí Así que solo tenemos que coger ya Nuestro ejército Y dirigirlo sobre ellos Vale Bueno, esto se podría Autoresolver casi Pero claro, si hemos estado Lo autoresolver Normalmente lo haría para ahorrar No autoresolvería para ahorrar Pero como hemos perdido mucho tiempo Haciendo esa batalla Esta ya la autoresolver ¿En serio lo tenemos Para ir de aquí a aquí, tío? Me cago en 10 Joder Pues Madre mía Bueno, evidentemente Al haber derrotado Al ejército rebelde Pues ahora La felicidad Aumenta Vamos No lo mata ni nada Me cago en todo Vale, a ver 9 mil y pico A ver ¿En qué lo podríamos dejar? Vale, voy a gastármelo en esto Porque ya veo Al haber derrotado ya Al ejército rebelde Ya no creo que me destruyan Más veces La universidad Hemos dicho que Esto vamos a mejorarlo Porque ahí no está la gente Muy contenta Y esto también Y esto también Porque aquí tampoco están Al 100% contentos A ver Más cositas Más cositas El tema de las tecnologías Quedan 4 turnos Para poder hacer las flotas Y demás Aquí no podemos mejorar ya esto Aquí podemos mejorar todavía esto Esto es lo mejor, ¿verdad? Más 3 Más 2 Más 2 La investigación De la tecnología Pero eso es en la provincia ¿O qué? Eso es en la provincia A lo mejor eso lo podemos poner Donde tenemos la universidad Aquí Ahí vamos a poner eso Vale Bueno, las infraestructuras Y demás Creo que se están haciendo Había algunas que eran de nivel Esas Queda un turno todavía En alguna de ellas Vale De momento no podemos A no ser que en esta No lo hubiésemos puesto No Ya lo tenían mejorado ellos Vale Pues Nada Vamos a aguantar Este turno Creo que no me voy a gastar ya Más Bueno, sí Sí, me lo voy a poner Me voy a poner aquí Esto Que está muy lejos Está muy lejos Del resto del imperio Y por aquí Nada que mejorar ¿Verdad? Que nos faltan Investigaciones Nos faltan Tenemos que conseguir Luego Cuando nos vayan saliendo Ciudades Ponerlas Que nos permitan Generar más gentiles hombres Porque tenemos uno Ahora mismo Solamente uno Es poquísimo Bueno, ahí tenemos A Francia Enfrentándose a un ejército Rebelde De Las provincias unidas Ha sido derrotado Y Francia mantiene El control Yo creo que jamás Había visto a Francia Tan Activa En la campaña Bien Prusia GG Well played Vale Hay una provincia ahí Que es Rebelde No les de ninguna facción Es simplemente Una provincia rebelde Misión cumplida Vamos a salir por acá Vale Agente Podemos matar a este Agente ejecutador Me cago en 10 Vaya tela Agente detectado Mis agentes Macho No serán los mejores Del mundo ¿Verdad? A ver Nada que mejorar Tenemos 11.000 Bueno Si acaso Aquí esto Vaya turco Pero es que A generar asesinos Madre mía tía Pero es que yo no quiero asesinos Yo lo que quiero es Gente y los hombres A ver Lo que voy a reclutar Lo que voy a reclutar Son Estos Necesitamos 1, 2, 3 1, 2, 3 De aquí 1, 2 y 3 Porque voy a ponerlos en cada puerto Aquí vamos a sacar uno Voy a poner en este puerto Dos Que hay otro Sí, dos Pero aquí hay otro puerto Este ya está protegido Aquí también tendremos que sacar otro Para ponerle aquí De esta forma evitamos que desembarquen Y vengan rápido Se muevan rápido De esta forma obligamos a que tengan que desembarcar en tierra Y no en un puerto Así eso Con eso ganamos un turno ¿Vale? Es por eso por lo que lo hago así Porque si un enemigo Lo explico rápido Si un enemigo viene con una flota Con un ejército en sus bodegas Viene Pam, 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 pam Desembarca aquí Al estar en el puerto libre Y no va a haber ningún ejército protegiéndolo Desembarca Y todavía tiene todo el movimiento Del ejército de tierra Para moverse hacia el interior Si nosotros tenemos los puertos ocupados Tenemos aquí un ejército Un regimiento metido La flota enemiga no puede llegar aquí Y capturar el puerto Y desembarca las tropas Lo máximo que puede hacer es Bloquearlo ¿Vale? Bloquearlo Al haber un regimiento dentro Así que para desembarcar ese ejército Que lleve en sus bodegas En vez de venir aquí al puerto Porque solamente lo máximo que podría hacer Es bloquearlo Tendría que venir aquí A tierra Para desembarcar Esos ejércitos que lleva en sus bodegas Y al desembarcarlo en tierra En vez de en un puerto No puede hacer movimiento ¿Vale? No puede mover ese ejército Hacia el interior Tendrás que esperar al siguiente turno Para poder hacer ese otro movimiento Vale Vale No paguen impuestos ya Si ya es tontería que no lo paguen Bueno Pues a ver Cositas para mejorar Cositas para mejorar Aquí no podemos mejorar nada Aquí esto Venga Esto lo vamos a mejorar ahora después Cuando terminemos de hacer eso Si acaso Vamos a poner Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esta ciudad Porque aquí vamos a entrar en guerra rápido De todas formas El próximo La próxima muralla que quiere hacer Va a ser aquí Y aquí Haría una muralla ahí Esto seguramente la haga Porque tenemos este puerto aquí Protegido Eso sí ¿Veis? Es lo que digo Aquí tenemos un ejército Un regimiento Malo Pero está protegiendo el puerto Y de esa forma bloqueamos Sus desembarcos Perdón Vale Pues de momento nada más Voy a pasar de turno A ver cómo 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 Ocurren Las cosas Qué sucesos hay Gran Bretaña Embarcando un ejército Ojo A España Que ese ejército Podría desembarcar En España España Que creo que ha sido Incapaz aún De recuperar Gibraltar Esto es lo que no entiendo Tío Por qué hace estas cosas A veces se quedan así Como bugueados Es una pena Pero bueno Se le han parido Talbores así Y esa es la edición Definitiva O sea que es que no hay Más parches Ni leches Ni leches Ni leches en vinagre Tangente detectado Vale Enforme de construcciones Vale Vamos a abrirnos Lo primero aquí Vamos a proteger Nuestros puertos Están aquí Eh Tú vente para acá Vale Tú vente aquí Y el siguiente Pues irá para allá Cuando salga Claro A ver A ver Vosotros Dos Uno Aquí Y el otro Allí Perfecto Vale Eh Vosotros No vais a poder salir todavía Vamos a mantenernos ahí Porque no vais a poder salir Eh ¿Qué ejército tienen aquí Esta gente? Tres de milicia Perdón Tres de infantería De línea Ya Me cago en la leche Vale 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 A ver Por aquí Mmm ¿Qué hacemos? Seguimos mejorando esto Así Como de momento Hay paz Y a lo mejor Esta campaña No sale con paz Y no tenemos Que andar En guerras Con ellos A lo mejor No No lo declara la guerra A ver Teniendo en cuenta Yo no lo haría tampoco No me declararía la guerra en el sur Cuando estoy en guerra en el norte Evidentemente Sería un suicidio Estratégico Mira Aquí tenemos Este Que tiene que venir aquí Y están todos los puertos Ya protegidos Creo que sí Que tenemos Todos los puertos Cubiertos Solamente me quedaría este Pero bueno En esa Y no van a desembarcar Vamos a poner esto aquí Y por aquí Venga esto Que seguramente Al final No termine de capturar No termine de capturar Persia De momento El imperio mogol Se rebelde Lo bueno es que los rebeldes También están dando por saco A A la confederación barata Con lo cual Hoy es Nos viene bien De momento Con la confederación barata Mantenemos una relación Comercial Así que eso Nos viene de lujo Eso sí En cualquier momento Pueden Pum Declarar la guerra Da igual que tengas Un acuerdo comercial Ellos llegan Y directamente Te declaran la guerra Crimea De momento No ha sido capturada Por los rusos Sorprendentemente Tratado comercial Con Suecia Vale Saboya 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 que está haciendo Las veces De 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 Limpieza Del Mediterráneo Peria mogol América Portugal Crimea Ojo Crimea Que tiene un ejército Mediano Ese ejército mediano Puede Fácilmente Conquistar Una ciudad Sureña De Rusia Si está Desguardecida ¿Por qué no? Vale Tecnología militar Vale A ver Por aquí Vamos a intentar De nuevo esto Este Este no Este es que es asesino Tío Por eso No lo está No lo está Asesinando No lo está No está destruyendo Las infraestructuras Porque es asesino A ver Que lo he hecho mal Vente tú Aquí Vale Informe de reconstrucciones Y demás Esto Es que prefiero Gentiles hombres Prefiero gentiles hombres Vale Esto está investigado Pero no es A ver La que queríamos también Pero es esta La que estaba esperando Realmente Bueno Aquí ya Mejoramos esto También se lo vamos a mejorar Aquí no Porque no podemos ¿Qué hay aquí tío? Más Irregulares Irregulares con espadas Son cuerpo a cuerpo Así que bueno Lo podemos usar Para hacer esa La vez De defensa Bueno Aquí no podemos poner Nada más Aquí no podemos poner Nada más Aquí Bueno Podríamos hacer esto Esto ya es Del islam ¿No? Si es 100% Islam Voy a quitarlo Para reducir la felicidad Eso sí Pero quiero A ver si tenemos Algo para los gentiles hombres Que en el caso Del imperio Tomanos No sé yo Que será Lo que los Los genere Vamos a mejorar esto Y Sigo sin poder salir De aquí Imposible No se puede salir No de momento No de momento Es que como tengo La universidad Pues pasa lo que pasa Bueno Eh Vale Tenemos eso Investigando Carabinas Son solamente dos turnos Así que Vamos a mantenerlo De momento Vamos a mantenerlo Eh Creo que no voy a gastarme Más Si acaso Aquí Que esto está muy lejos Mejorar eso Y a lo mejor Aquí también Se lo ponemos Sí Venga Así tenemos Esta ciudad aquí Poderosa Esta poderosa Y esta poderosa Más o menos Un triángulo Desde los cuales Sacar ejércitos Que sean buenos Y se puedan defender Y lleguen rápido Sobre todo Ese es el principal De los motivos El pueblo en Lituania Como podéis ver Tiene ejércitos muy grandes Sabo ya Acabando con todos los barcos De De los De los estados de Berbería Perio-Mogol Crimea Que está ahí dando Por saco un poquito A A Rusia Ojo porque Los estados de Berbería Podrían incluso Capturar Marruecos Si se lo proponen Ojo Cuidadito con ellos Vale Tecnología militar Ya lo tenemos ahí hecho Misión cumplida Aparece una nueva ciudad La península de Anatolia Que me genera Gentiles hombres Que me genera Aquí gentiles hombres Agente religioso Géneruditos Esto Una escuela Tío Va a tener que ser La escuela Va a tener que ser Esto Pues 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 Venga va Aparece una nueva ciudad Informe de construcciones Vale 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 Pues yo creo que Lo vamos a dejar ya aquí En el próximo episodio Ya vamos a estar Vamos a ponernos a A mejorar puertos Y demás Porque ya vamos a poder sacar Borcos importantes Así que Lo dicho En el próximo episodio Ya mejoraremos Aquí los puertos Y demás De tal forma que Nuestro reclutamiento Naval Mejore hasta el punto De hacer ya navíos En este caso De cuarta Cuales van a ser ya Muy poderosos En el mediterráneo Dado que Aquí en el mediterráneo Como podéis ver Pues son Barcos mercantes Que son Galeras Ligeras En fin Que vamos a hacer Los amos y señores Bergantines Como mucho Balandro Balandro de guerra Pero es que los Balandro de guerra Tienen muy poquitos cañones Así que Nos vamos a hacer Amos y señores Del mediterráneo En cuanto empecemos A sacar Navíos Así que gente Lo dejamos aquí Lo dicho Like y compartir Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribiros al canal Para más Empire Total War No olvides darle a la campana Para que lleguen notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis siempre Abajo en la descripción De los vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!